La lucha de Ucrania para repeler la invasión rusa está lastrada por la falta de misiles de largo alcance y de proyectiles de artillería, así lo afirmó el sábado su presidente Volodymyr Zelensky en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde pidió más armamento. El llamado de Zelensky en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que participan dirigentes y jefes de defensa, se produce después de que las tropas ucranianas se vieron obligadas a retirarse de la ciudad de Abdybka, en la línea de frente, para evitar ser cercadas. Zelensky afirmó que la retirada de esta posición, símbolo de la resistencia ucraniana, ilustra la escasez de armamento a la que están confrontadas las fuerzas de Kiev, y la Unión Europea admitió que solo podrá entregar la mitad del millón de proyectiles de artillería que prometió enviar a las fuerzas de Kiev antes de marzo. Además, el futuro a largo plazo de los miles de millones de dólares en ayuda de las potencias occidentales está en suspenso, desde que la entrega de un nuevo paquete de 60.000 millones de dólares que Estados Unidos prometió, está bloqueado por una pugna entre demócratas y republicanos en el Congreso de Washington. Contamos mucho con esta decisión positiva del Congreso. Para nosotros este paquete es vital. Hoy no estamos considerando alternativas porque contamos con Estados Unidos como nuestro socio estratégico, y seguirá siendo un socio estratégico. Si habláramos de una alternativa, entonces no sería una asociación estratégica. Por eso no considero esa alternativa. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris quiso disipar los temores y tras reunirse con Zelensky afirmó que Estados Unidos no permitiría que los roces políticos se interpusieran en la ayuda. Además de cara a las presidenciales estadounidenses, las preocupaciones ante un eventual retorno de Donald Trump al poder hace tambalear el futuro de la OTAN. Y el secretario general del organismo, Jens Stoltenberg, pidió el sábado a Estados Unidos que cumpla lo prometido a Ucrania y recalcó que esta ayuda es vital y urgente.